Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy les tenemos una grata, grata noticia a docentes y auxiliares nombrados de todo el país. Recibirán un bono excepcional de 950 soles. El Ministerio de Educación otorgará una bonificación excepcional de 950 soles a los maestros y auxiliares de educación básica nombrados a nivel nacional. Asimismo se entregará 1.250 soles a docentes nombrados y contratados de educación superior pedagógica y tecnológica, así como un incremento remunerativo de 800 soles para auxiliares de educación y 500 soles para docentes de educación básica. En un comunicado, el sector educación explicó que estas disposiciones forman parte de las medidas que buscan garantizar el bienestar socioemocional de estudiantes y docentes, así como un adecuado cierre de año escolar 2022 y un buen inicio escolar del año 2023. El Ministerio de Educación y el Sindicato Único de Trabajadores en Educación del Perú suscribieron hoy el convenio colectivo para el periodo 2022-2023, que establece, entre otros puntos, el otorgamiento de una bonificación excepcional para docentes y auxiliares nombrados y contratados. El dinero otorgó por única vez una bonificación excepcional de 950 soles para docentes y auxiliares nombrados y contratados para el desempeño de su lado. También quería hacer una precisión respecto a otro convenio colectivo descentralizado con el Sindicato Único de Trabajadores Pedagógicos a nivel nacional, con el que procedió a esta comisión, con el que le dio un acuerdo de una ganificación excepcional por única vez para todos los docentes de 1250 soles. Es importante decir que el bono es iniciativa del minero. El bono no estaba establecido en el requerimiento, sin embargo, como había una cláusula que tenía una competencia vinculante, lo que se hizo es que el ministerio ha propuesto el bono. Nosotros estamos dispuestos a negociar con el sindicato que presente sus requisitos, que presente lo que se requiere para poder entrar al proceso de negociación colectiva. Nosotros no vemos la tendencia política, nosotros no vemos qué cosa está detrás. A nosotros lo que nos importa es ver las cláusulas que busquen el bien común. ¿Cuál es el bien común? Que sea de beneficio para la totalidad de maestros contratados, nombrados, auxiliares. Bueno amigos, esa es una grata noticia de incremento salarial para nuestros hermanos que son pues docentes. Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima, topanán chiscamá.